¿Te refieres a gemas? Aquí hay cerraduras. ¿Y las llaves? Los templarios hallaron una bajo el palacio del sultano otomano. Y las otras, supongo que su librito lo dirá. ¿Qué librito? Una especie de diario. Ese horrible capitán lo lleva encima a todas partes. Mi contenido principal siempre es el youtuber. Busca un trabajo honrado. Me encantaría irme de aquí. Pero estos hombres me matarán si lo intento. Recoge tus cosas. De hecho, lo tengo decidido desde hace un tiempo. Si nos vamos a una plataforma de streaming distinta, sería YouTube. Si nos vamos a una plataforma distinta, sería YouTube. O sea, si Twitch, por lo que sea, nos jode ya como canal, como negocio, como aquello que puede generar un tipo de ingreso ya sea más activo o más pasivo, dan mierda a Twitch. Quiero decir, al final es Amazon. Y nos vamos a Google por complesa, a YouTube. Porque a día de hoy creo que funciona un poquito mejor incluso que Twitch. Y no da tanto por culo. No, pero es por eso, tío. Llevo una temporada pensándolo. Porque es que no puede ser, tío. Por ahora no lo hago porque, sinceramente, todos los cambios que me están haciendo ni me van ni me vienen. ¡Ese libro no debe caer en manos del asesino! Cuando lleguemos hasta Leandros, lo escoltaremos fuera de la aldea. Tú quédate atrás y asegúrate de que no nos digan. Esto se puede hacer en sigilo, pero es un por culo. Esto se puede hacer en sigilo, pero es un por culo. Si a quienes te refieres, a mí como plataforma no me gusta. O sea, tan... Tanta facilidad, a tanta cosa, que no debería tenerlo fácil... Que te lo juro, no, no me gusta. Tío, hay un montón de gente... Los que como yo comulgamos la idea de que no nos gusta la plataforma del casino andante. Que se están pirando directamente a YouTube. Si lo que está pasando ahora realmente es que la gente se está yendo, va a ganar dinero y luego va a volver. ¡Fuera de mi camino! ¡Nadie se irá hasta que el asesino esté muerto! ¿Queda claro? Perdón, señor, pero parece que nos ha encontrado. ¡Vamos, vamos! Si, no, en este caso... En este caso... Va a tirar para adelante. Porque... Tienen todo el dinero del mundo. ¡Lo tenemos detrás! ¡Allí! ¡No lo veo! ¿Qué estás haciendo? ¡Más rápido! ¡Gorítase! ¡Muere, cabrón! ¡No sé si no has ocurrido peores! ¡Eso lo he notado! ¡Vale! ¡Ale! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡Au! ¡Más rápido! ¡Párate, Leo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Madre mía! ¡Ale, estúpido animal! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡¿Dónde estás, cabrón?! ¡Vale! ¡Ale! ¡Arrega! ¡Más cerca! ¡Acércate! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Vete al infierno! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Esa peña, por cierto Es Básicamente Una de las De los Estas de casa Apuestas más top Literalmente Todo el puto No Por eso te digo Dinero tiene De hecho se sabe Que a todo el mundo Que se han llevado No ha sido por la Plataforma Ha sido a base De dinero Detenedlo 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 Hoy no hay Y Personalmente Nunca voy a hacer Mi canal De una sola cosa No partéis la vista del camino Ni un instante ¿Está claro? Que no pase nadie ¡Leandro! ¡Allí! Vaya, vaya Mira que ha salido De su agujero Para morir Está casi muerto Rematadlo Traedme su cabeza O arrojaos Al vacío En el cañón No partéis aligo Pero que Me dedique a hacer Varias cosillas Es a lo que prefiero Que por cierto Buenasío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo podía yo? Nada Esto 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 Vale Vale Ah, vale, es que no tengo potis Y depende de donde se supone que tenga la herida, se inclinaban la cámara para un lado o para el otro Si, si está encorvado para la derecha, la cámara se encorva a la derecha Con lo fácil que era esto No 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 No, 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 no. ¿Será posible que seas tan letal como dicen las leyendas? ¿O es que no tengo más que borrachos inútiles a mis órdenes? ¡Ven por aquí, Ezio! ¡Ya no queda a dónde huir! ¡Ni a ti! ¡Ni tampoco a mí! ¡Matar a ese perro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vas a morir! ¡Mucho mejor la cámara, ¿verdad? ¡Ni he dicho que no hay ni idea! ¡Ah! ¡Mucho mejor la cámara! ¡Mucho mejor la cárcel! Mierda, 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 mierda Total Eh, pero si, vengo de matarte, hijo de puta Bueno, pues nada Lo que no ha sido realista es La muerte de esa, tío Que hace falta para matarte ¿Por qué no te mueres? Esta toma por culo Es que no dejarás de berrer ¿Por qué no te mueres? Gracias.